Al mismo tiempo, conscientes de estas cuatro jornadas, de la dificultad que tienen y trabajando para estar bien enfocados, para justo poder capitalizar todas estas buenas sensaciones que nos ha dejado el torneo. Hemos visto crecimientos individuales importantes, jugadores que ya estaban en la plantilla, que han tomado un protagonismo importante, refuerzos que han funcionado, la reconexión con la gente, por supuesto, que me parece lo más valioso de este torneo. El cambiar todo este enojo y todo este reclamo por ahora, este apoyo incondicional, este recibirnos previo a los partidos, el empuje durante los mismos, en las canchas de visita acompañándonos. Son de las cosas buenas que han sucedido que nos responsabilizan, nos aumentan la responsabilidad y el compromiso de mantener al cierre del torneo y que esto se vuelva ya una costumbre en el club. Con una condición de puntos que le permitan poder llevar a cabo esos juegos, sobre todo el último ante Monterrey, que es de los líderes. Mira, la realidad es que lo he comentado, este equipo ha sabido jugarle a todos, a los que mediáticamente le llaman los grandes, les competimos, les sacamos puntos a todos. El equipo ha tenido la personalidad de jugarle al que sea, no nos ocupa o nos asusta el pensamiento de cerrar con ellos. Ellos forman parte de los 18 equipos que somos en la liga, donde todos somos capaces de ganarle al que sea o de perder con el que sea. Así es que no nos quita el sueño ese cierre, como tampoco nos confiamos ante el escenario de Tijuana y Santos. Van a ser juegos durísimos, están con necesidades muy grandes Tijuana y Santos, probablemente más grandes que las de Tigres y Monterrey. Entonces son juegos mucho más peligrosos y difíciles a veces esos que estos que referencias, pero no todos con el mismo respeto, con la misma humildad, reconociendo lo que somos, pero confiando a muerte también en la capacidad que ha mostrado este equipo de competir. Llegan rumores, llegan este tipo de cosas que llegan a finales de torneo, de salidas, de entradas. ¿Usted quizás se haya preocupado de que hoy en día hay jugadores que están llamando la atención de diferentes equipos de la liga? No, como la canción, no hagas caso, son rumores, son rumores. No, 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 estamos enfocados en, insisto, Rosalbert Tijuana, en llevar este torneo a su máximo nivel. Somos conscientes que este es un club vendedor, pero también es cierto que tenemos conversado con la directiva la idea de a poco el modelo de negocio que han tenido, ajustarlo, no forzosamente hacer estas ventas masivas, sino seguir atendiendo lo deportivo y darle continuidad a esto que ya encontramos hoy, que es una identidad, que es un estilo, que es una manera. Sí tendrán que salir algunos, evidentemente, pero hacerlo de manera puntual y programada. Así es que creo que por ahora nos ocupa, ya tanto a ellos como a nosotros, explotar al máximo este momento y después, bueno, pues pasará lo que tenga que pasar. A lo mejor hasta tú cambias de trabajo, por ejemplo, o de empresa, no sabemos. No, así es que no, por ahora enfocados en lo que está hoy aquí, todos ellos muy contentos con lo que están viviendo, muy diferente a lo que hoy ha sido. Así es que los veo a todos muy enfocados en seguir defendiendo el escudo de Necaxa. Después, pues es profesión, nos dedicamos a esto y eso de cambiar de equipo es parte de, pero por ahora no hay nada ni cerrado, ni nadie está pensando en nada de eso. Al contrario, estamos pensando en defender a muerte lo que hemos logrado este torneo. Gracias. Gracias. Gracias.